Bueno, ahorita estoy en un en vivo. Hay muchas personas acá. Número uno, tendencia de YouNow, y ya que esto está lleno y que el chat está rebosando de gente, quisiera que por favor, quienes están acá, y si ves esto en YouTube, también va para ti, que dijeras en la caja de comentarios o aquí en el chat. Ahora, ¿de qué país eres y si han decretado, si han decretado, perdón, una cuarentena obligatoria en tu país? Argentina, sí. Ecuador, sí. México, todavía no. España, sí. Chile, sí. Qué raro, qué raro, porque, o sea, me pareció leer Chile, no, y luego Chile, sí. Sí. ¿Será que en Chile va por zona? Colombia, sí. Les voy a hacer una pregunta, ¿no? Y no es para recochinearme lo más mínimo de quienes en un principio se ponían a criticar a la gente que hacía videos sobre el coronavirus. Pero ustedes llegaron a pensar que esto nos iba a cambiar tanto la vida. Y ojo, no es que nos cambió la vida de manera brutal, tocó madera, tocó madera. Pero sí nos cambió un poquito la vida, ¿no? Yo vivo en Argentina, tengo el placer, el honor, el gusto de vivir en Argentina desde el año 2007, que emigré, que me vine para acá. Me saqué la residencia permanente. No sé realmente si tramitar la nacionalidad. Ya tengo una nacionalidad. Y nunca, o sea, no nunca desde que vivo en Argentina, no nunca en mi vida, me había tocado hacer una cuarentena obligatoria. Desde el jueves a la noche ya está vigente. Les estoy hablando, al momento que estoy grabando esto, un domingo por la noche. Ya llevo varios días de cuarentena, la he respetado a rajatabla. La he respetado, pero muchísimo. Y guau, guau. Yo no la sufro realmente. En la caja de comentarios quisiera saber si hay gente que la está sufriendo en serio. Yo no la sufro porque yo ya llevo varios años que tengo el privilegio quizá de ser un trabajador freelance, ¿ok? Y yo me la paso mucho tiempo. Yo trabajo desde la casa. Yo trabajo desde la casa. Y al yo trabajar desde la casa, estoy más acostumbrado a estar aquí, a estar en mi salsa. Tengo la compañía de Mussolini y de Fish Potter. Míralo ahí. Ahí está. Y yo no lo resiento tanto. Y aparte, Internet hace maravillas. Internet nos acerca. Entonces tengo a mis amigos. Hablo con ellos. Comparto información. Fefe, si estás viendo esto, te mando un abrazo muy fuerte. Fefe, un gran tatuador de los mejores de todo el país. Pero nunca en mi vida me había tocado hacer cuarentena obligatoria. Por lo tanto, yo quisiera saber de qué país eres tú y si te ha tocado hacer ya cuarentena obligatoria. De más está decir que espero de todo corazón que por acá no haya cabeza de termo. No, no, no haya gente de mierda. Y si hay que decirlo sin vaselina, gente de mierda. Que durante una cuarentena obligatoria sale de fiesta, se reúnen grandes grupos. Y básicamente no solo no solo es que no se están cuidando a sí mismos o a sí mismas. Que tú no te quieras cuidar a ti mismo o a ti misma. Bueno, es una cosa, es una decisión personal. Y yo por mis convicciones de vida respeto completamente lo que quieras hacer con tú. Subrayado negrita mayúscula. Tu cuerpo, tu vida. Pero eso no es excusa para estar jodiendo a los demás. ¿Ok? Y cuando tú estás saliendo durante esta pandemia que nos ha tocado vivir, una cuestión de una vez en la vida. No, hacía mucho que no nos tocaba algo así. Que al mundo no le tocaba algo así. Te estás poniendo en peligro a tu prójimo, no solamente a tus seres queridos, a la gente de la calle. Por supuesto, yo compré bastante comida. Yo tengo comida para estar acá dos semanas sin salir, sin poner un pie fuera de mi casa. Y es impresionante porque yo voy al último piso del edificio, me asomo, veo la avenida. ¿Verdad? Puedo ver parte del Río de la Plata. Pero veo la avenida y no hay nadie. O sea, hay muy poca gente. Muy poca gente. Y lo que es más, es un escenario incluso hasta interesante porque cada hora pasa un camión del gobierno con altoparlantes. ¿No? El techo lleno de altoparlantes. Y básicamente cogen el micrófono y el tipo dice, emergencia coronavirus, quédense en casa, no salgan. A menos que sea una emergencia. Si usted tiene una emergencia, llame a tal número. ¿Ok? Si usted desea reportar a una persona que no está cumpliendo con la cuarentena, llame a tal número. Los únicos negocios que pueden permanecer abiertos son estos de comida. Emergencia de coronavirus, no salga de su casa. Es impresionante. Es impresionante sobre todo si te pones a pensar que los rumores comenzaron a finales de enero. ¿Ok? Sobre algo que estaba pasando en China, que estaba ocasionando incomodidad en una ciudad. Y ahora estamos ya a 22 de marzo. Y miren, y miren lo que ha pasado. O sea, cobran conciencia de que el primer video de los tres hechos más horribles del coronavirus. ¿No? ¿Cuándo los hice? A principios de febrero, finales de enero. ¿No? Y eran como que tres curiosidades y nosotros veíamos de lejos, lo siento si suena feo, pero lo veíamos con palomitas de maíz, chuchería, gaseosa, bebiendo. ¿No? Con cierto interés lo que estaba pasando en una ciudad llamada Wuhan, que hasta entonces no conocíamos. ¿No? Y miren ahora, miren lo que ha hecho ahora. ¿No? Donde la mayoría de las personas que me está viendo, perdón, la tos, que me está viendo. Coño. Mierda. La mayoría de las personas que me está viendo tienen que hacer cuarentena obligatoria. La verdad que es impresionante. Es increíble. Esto que nos ha tocado vivir. Y nadie, hola Billy, ¿cómo estás? Nadie se hubiera imaginado que esto nos iba a pasar, que esto nos iba a ocurrir. Y es ahora cuando vemos las dos caras de la moneda, ¿no? Las personas que por ahí hacen videos excesivamente sensacionalistas en YouTube son reprochables, por supuesto. Pero en esta oportunidad, por primera vez, hicieron más daño las personas que salieron diciendo ¡No! Tranquilo, tranquilo, rascándose la panza. ¡No, no sean ridículos! Esto va a durar una semanita y ya. ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada. Y mientras ellos estaban diciendo ¡No pasa nada, no pasa nada! Veamos unos videos horribles, pero completamente horrorosos de China. Videos que sabíamos que eran reales, que nos hizo decir a varios, ¡Coño, no, espérense! Esto es más de lo que están, esto es más de lo que parece. ¡No! Son unos ridículos, es mentira, es mentira. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Luego llegó y se dijo ¡No, pero tranquilo! Tiene nada más un 2% tasa de mortalidad. Y era mentira. Bueno, no es así. O sea, las personas que le exigen a otros que investiguen son los que no investigaron, son los que quisieron que hubiese calma bajo una premisa completamente falsa que la vida se encargó de desmentir, pero como si fuera un puto tren que te arranca la cabeza. Porque resulta ser que si eres diabético, diabética, que si tienes problemas pulmonares, que si tienes ya cierta edad, no es solamente un 2% del peligro en el que tú estás, es mucho más. Puede llegar a ser 10, 15%. ¿No? La tasa de mortalidad del virus. Entonces, amigas y amigos, voy a este punto. Por favor, no inventen estupideces. Fíjense ustedes que yo iba a hacer un video mañana con un queridísimo amigo, alguien que yo quiero mucho. No puedo decir con quién, que es un youtuber muy famoso aquí en Argentina, pero no puedo decir con quién porque era una sorpresa, era una colaboración, era una sorpresa que íbamos a ser él, que iban a ser varios youtubers más de Argentina y que iba a estar yo. Lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer juntos y yo que no me copo mucho a las colaboraciones, iba a ser un bombazo y íbamos a aparecer todos ahí, pero no se pudo hacer porque tenemos cuarentena, porque hay que respetarla y no lo quiero decir porque en algún momento vamos a hacerla porque esto va a pasar, esto va a pasar de largo y la vida va a volver a la normalidad. Y no quiero arruinar la sorpresa. Pero yo jamás pensé realmente que esto iba a ir para, que esto iba a llegar a tanto. Y de más está decir que guau, ya se me quedé sin cosas buenas para ver en Netflix. ¿Qué están viendo ustedes en Netflix? Yo la verdad que no sé, ya, o sea, yo todos los libros que están en esta casa tengo el orgullo de haberlos leído, tenía el orgullo de haberlos leído, ahorita estoy que me estoy volviendo loco, hubiera querido agarrar uno que no haya leído. La televisión está completamente copada, coptada por el tema del coronavirus y no se les puede culpar. Porque pasó de ser el tema del que todo el mundo se aprovecha para ganar audiencia a una cuestión necesaria. O sea, nosotros tenemos que saber qué coño es lo que está pasando en el mundo. Luego está el compromiso de nosotros los creadores de contenido de por lo menos mantener, entretener lo más que se pueda durante esta semana. Y yo me comprometo a ello. Yo me comprometo a ello. Y estaría bastante lindo. Y por eso es que ahorita estoy haciendo más colaboraciones con queridos amigos como Danán, como este amigo mío con el que yo iba a filmar un video mañana también. Cosas que... Porque en tiempos como este nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir más. En mis 37 años de vida nunca, pero nunca jamás pensé que algo como esto, o sea, que yo iba a vivir algo como esto. Que uno de los temas de mis videos, de mis videos para entretener, videos que yo siempre dejé meridianamente claro, cristalmente claro, que son para entretener, yo nunca pensé que lo iba a vivir. ¿No? O sea, para mí, desde mi perspectiva, esto es un episodio de la dimensión desconocida bastante largo. Lo que hace falta es la musiquita. nunca pensé que lo iba a vivir. Y ahorita estoy ya acostumbrado a escuchar por la ventana a los tipos del gobierno en la camioneta. Y lo que es más... Sí, nos trolearon. Siento que el mundo nos trolearon. Me trolearon a mi... Y trolearon a mi audiencia. Como diciendo, ¿querían algo perturbador? ¿Ah? ¿Querían algo perturbador? Bueno, aquí lo tienen. Ahora se van a convertir todos en personajes de los videos. Cada quien a su modo. Y... Lo grave de todo esto es que... se va a poner peor. Y esto yo no lo digo por... por asustar ni porque estoy tan excitado. Excitado no sexualmente, sino que estoy tan alebrestado con la situación que hay. Voy y digo cualquier estupidez. Ustedes no conocen gente así. Que es así re desagradable a veces. Que de repente están viviendo, se emocionan y dicen cada estupidez que no, para, 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 para. No, no es tan así. O sea, que son sensibles a estas situaciones y dicen cualquier cosa. No. Pero cuando yo digo que la situación se va a poner peor es porque se va a poner peor, de verdad. O sea, todo el mundo, y cuando me refiero a todo el mundo, son todos los países, están aguantando hasta abril porque abril nos va a mostrar después de la cuarentena, después de las medidas tomadas, el pico de infectados que hay. ¿Cómo así? Simple. Todos sabemos, todos entendemos que allá afuera hay un montón de gente infectada que no sabe que está infectada. No sabe todavía que está infectada. Recordemos lo que seguramente ya han escuchado hasta el hartazgo. Por eso es que me exaspera gente que todavía no lo sabe. El virus puede estar sin manifestarse una semana, dos semanas, dos semanas y media en algunos casos. Estás enfermo, pero el virus todavía no se manifiesta, no tiene síntomas. Pero que no tenga síntomas no importa, puede seguir contagiando a otras personas. Entonces, ahorita en abril es que vamos a saber cuántos infectados hay realmente. Y ahí es cuando la gente, o sea, cuando básicamente como que nos están poniendo vaselina por un tubo, soplándola por un tubo poco a poco, perdonen el ejemplo metafórico tan feo, porque básicamente nos están preparando para el golpe. Se va a poner peor, la cuarentena se puede prolongar, puede pasar algo feo, cuidado, cuidado, cuidadito. y guau. Guau. Bueno. Amigas, amigos, yo solamente les voy a pedir algo. Si por ahí saben de películas buenas para ver, por favor, amigas y amigos, no recomienden la película que todo el mundo vio ya. Coño de la madre. Traten de recomendar películas con onda. Como diciendo, bueno, sospecho que el 50% de la gente no habrá visto esto. O sea, no digan Batman el caballero de la noche. Los vengadores. No, señores, tratan de recomendar con onda. ¿Eh? Por favor. A ver, recomiéndame una serie. Breaking Bad. No, señores, por favor. Coño, una que no hayamos visto. Es imposible recomendar una serie en internet que nadie la haya visto. Yo sé, pero ustedes me entienden, ¿no? Métanle onda a las recomendaciones. Y bueno, la verdad que impresionadísimo. Impresionadísimo de cómo de cómo algo que comenzó en China que un día se convirtió en un tema aceptable para uno de mis videos. Está por acá. Está cerca. Hay un hospital a unas cuadras de acá y hay un paciente de coronavirus ahí. Y nos ha cambiado la vida. No nos ha cambiado la vida sobrevivientes de Terminator. No. Pero nos ha cambiado un poquito la vida, ¿sí o no? O sea, aquí estamos en cuarentena, aquí estamos encerrados, encerradas y encerrados. Entonces, sí. vale. Pero por favor, prepárense para eso. O sea, en abril se va a poner un poco brígida la cuestión. se va a poner un poco brígida la cuestión. Bueno, a cuidarse y por favor respeten la cuarentena. Gracias.